Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos como están, el día de hoy se frente al equipo de tigres en contra de Cruz Azul Crack deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá a los tigres Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a cual de estos dos equipos es al que apoyas Le estaré dando like y corazón a todos sus comentarios Y también le estaré mandando un saludo en mi próximo video Así que amigo ya lo sabes, deja tu like y comenta Amigo quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo crack Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo el resto de los cuartos de final de la Liga MX Así que amigo ya lo sabes, suscríbete y activa la campanita de notificaciones Y bueno amigos, el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de tigres reciba en cancha el estadio universitario al equipo de Cruz Azul Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión Un pequeño análisis de como es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Gran partido de poder a poder tendremos este jueves 26 de noviembre En la ida de los cuartos de final del torneo de apertura 2020 Cuando los tigres busquen aprovechar su condición de local para tomar ventaja en la serie Pero ojo amigos, antes tendrán que recibir al poderoso Cruz Azul Que intentará salir con vida durante su visita al estadio universitario Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión Un pequeño análisis de como es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de tigres Los tigres dirigidos por el Tuca Ferretti Tuvieron una campaña con un sabor agridulce Ya que terminaron en la sexta posición con 7 triunfos, 7 empates Y fueron vencidos en 3 ocasiones Sin embargo, eso no les alcanzó para clasificar de manera directa Los dirigidos por el Tuca Ferretti Vienen de disputar el partido de repechaje el sábado pasado Cuando recibieron al equipo de Toluca En un duelo donde André Pierre Guignac los puso al frente 2 a 0 con doblete Sin embargo, un autogol de Hugo Ayala al minuto 52 Y la expulsión del mismo Ayala al 71 Le dieron vida a los Diablos Rojos Aunque el empate nunca llegó Y ahora amigos, los tigres buscarán aprovechar su condición de local Para sacar venidos Gracias, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos por un próximo Fue uno de los equipos más constantes del campeonato Sin embargo, su cierre no fue el mejor Teniendo que conformarse con la cuarta posición Y después de 17 fechas Sumaron 9 triunfos, 2 empates Y perdieron en 6 ocasiones Cracks, la máquina tuvo un cierre amargo Ya que el pasado 7 de noviembre En el Estadio Azteca En la jornada número 17 Recibieron a los Pumas En aquella ocasión amigos Orbelín Pineda los puso al frente Parecían quedarse con el triunfo Sin embargo, con un doblete de Juan Dineño En los últimos 4 minutos Le terminó dando la victoria al equipo de Pumas Tanto Tigres como Cruz Azul Saben de la importancia de este partido Dado que ambos clubes Quieren conseguir la victoria Que les permita tomar ventaja En una serie que luce realmente muy cerrada Y donde la condición de local Seguramente jugará un papel bastante importante Y bueno amigos Dicho todo esto El partido de cuartos de final Entre Cruz Azul y Tigres Podrás seguirlo a través de la señal en vivo De tu DN En este caso será el canal 5 A partir de las 7pm Hora del tiempo del centro de México Y a partir de las 5pm Hora de California O bien si no cuentas con este servicio No te apures Puedes buscarlo a través de la señal en vivo De YouTube o de Facebook Cracks Hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides Pero buen like y comentar Y nos vemos para un próximo video